Hola amigos de las motos y motores. Este tema, el de hoy, lo voy a denominar añoranzas. Para aquellos que son de otros países, y por ahí el término no lo conocen, les voy a pasar a explicar. Añoranzas vendría a ser algo como del recuerdo del pasado. Cosas que existieron y hoy en día no existen más. Y es lamentable, cuando en la década del 70, acá en la zona de San Martín, zona industrial por excelencia, había muchos inmigrantes, inmigrantes italianos y alemanes, entre ellos, que se dedicaban a la mecánica. O sea, no a la mecánica en esencia, sino a reparar piezas fundamentales. Yo recuerdo un italiano que reparaba, restauraba, tapa de cilindro, o sea, la culata, como dicen en algunos países, de cilindros, en aluminio. En esa época no existía el agua, este líquido refrigerante, que era un conservador del aluminio. Y, claro, tenían sus fisuras. Cuando se hacía un motor, un medio motor, siempre la tapa había que cepillarla, emparejarla, y llegaba un momento que la medida no daba más. Y estos italianos, yo recuerdo, porque yo pasaba con la moto y veía, tenía la casa y el tallercito en el fondo, y se veía la luz del soplete, rellenando la tapa, tapando las fisuras. Y después las emparejaban, las alizaban, y quedaban nuevas. Había uno en la calle Alcorta y San Lorenzo, que a mí me maravillaba, porque tenía los vidrios, los vidrios todos suyos, llenos de tierra. Pero uno entraba, y estaban todas las tapas apiladas con el cartelito al nombre de la persona que correspondía a esa cara tapa. Claro, eran años 70 y... los principios del 70. Muchos Renault 12, muchos autos con tapas de aluminio, claro, se fisuraban, quemaban la junta, se mezclaba el aceite con el agua. Entonces, se reparaban. Y por un precio muy económico. Hoy en día, comprar una tapa de un, no sé, un churro de corsa, y hay que acercular, no sé, hay que ganarse de la bolquería para comprarla. Porque ya no están más, no existen más. Los hijos no siguieron el oficio del padre. Y se perdió, se perdió eso. Tanto así como hasta que reparaba radiadores, radiadores de agua. El tanque de combustible se pinchaba. Uno lo llevaba a montaería, la persona esta, le cortaba una chapita y lo soldaba todo alrededor, y quedaban, duraban toda una vida. Ahora no existe más, hay que tirarlo y comprar nuevo. Y van en fortuna, muy caro. Recuerdo, acá cerca donde vivo yo, unas cinco cuadras, había un señor, que, por ejemplo, en el auto, ¡uh! Se falseó la rosca de una bujía. ¡Uy! Era un problema. Y este hombre venía sin sacar la tapa, que hacía un incesto. Un incesto era, consistía en un resorte que tenía el mismo diámetro del alambre de la rosca original de la bujía. Entonces él pasaba un macho, le hacía una rosca más ancha, y él roscaba ese resorte ahí. Y uno, por más fuerte que apretaba después esa bujía, era cuando más fuerte se agarraba el incesto. No zafaba nunca más esa rosca. Y era baratísimo ese trabajo, y sin desarmar nada. Te lo hacía ahí en la calle, en la vereda. Por eso extraño yo esa época. Alemanes. Recuerdo el alemán de Chilabert. Yo tenía un amigo que tenía una moto Aprilia, 125, del año, modelo 56. La compró y la hizo desarmar, la cromó toda, la hizo pintar a fuego. Anduvo dos días y se le rompió la viela. Y este alemán le hizo una viela. Luego conseguí una planchuela ancha así, de bronce. Y el alemán este le dijo, mira, mira, por unos pesitos más, como hay material, trago dos vielas. Casi al mismo precio de una. Y tenía su lámpara sobre la morsa. Yo miraba, porque a mí me dejaba pasar al taller. Cosas que a ninguno dejaba pasar al taller de él. Estaba la casa, un pasillo, donde entraba un auto, y al fondo tenía el taller. No dejaba pasar a nadie el taller. Y a mí me dejaba pasar, me tenía confianza. Muchachito, me decía, muchachito. Pasa, pasa. Y yo estaba con miedo, con miedo, porque dije, este es medio loco de la guerra. Era un alemán de cuidado. Había que dar un respeto, y nada de avivadas, ni cosas, la avivada criolla, como se dice. No, mucho respeto. Aparte era una persona, había sido mecánico en la guerra. Rectificaban los motores, yendo en caravana en la guerra, allá en Alemania. Era una persona muy respetuosa, inspiraba respeto, en una palabra. Y a mí me tenía un cariño, porque yo me fui todo engrasado, las manos todas llenas de grasa. Y cuando me vio así, es como que si yo era un pupilo de él. Y, claro, el hijo de él no siguió al mismo fijo de él tampoco. Y él parece que en mí veía, se veía reflejado él de joven, me parece. Y yo miraba todas sus máquinas, tenía la prensa, tenía un balancín chiquito, tenía guillotina. Y yo miraba todas esas maquinarias, me llamaban la atención. Y tenía la morsa con una lupa así grande, y la lámpara. Y el tipo ahí, mirando y comprobando y tomando medidas, micrómetro. El micrómetro no lo tenía nadie. Cuando me hizo un calibre. Y tenía unas herramientas de medición increíbles. Y este hombre le hizo las bielas. Y le hizo la caladura para que no se le funda, porque si esta caladura hace que el aceite circule por ahí y no se le funda. Va a ser una motito para andar tranquilo. Pero te va a durar mucho tiempo. Y así fue. Bueno, un día después, cuando fui, la casa estaba abandonada. Digo, el hombre no había fallecido. No vivía nadie. No sabía nada de este hombre. Y lamento todo eso. Que los hijos no siguieron el oficio del padre. Eran técnicos. Eran magos de la mecánica. Estaban los magos de Guarnes. Uno le llevaba un engranaje. En Boulogne había un autito Singer. Un Singer que era del año uy, treinta y algo me parece. Y en Guarnes le hicieron el engranaje nuevo de la caja de velocidad. Eran los magos. Y yo valoraba todo eso. Después estaba un austin. El austin también necesitaba un pistón. Y no sé cómo fue que este hombre buscó uno que fundió el aluminio y le hizo el pistón. Hoy en día eso se terminó. Por eso este este video lo titulé Añoranzas. Y yo soy un poco de esa época y soy igual. Soy un mago de la mecánica. Yo cuando compré ese Kaiser Carabella no daban dos pesos. Y yo lo hice andar. Y andaba y me lucía por todos lados. Todo el mundo hasta me sacaban fotos. Es increíble. bueno estamos en la época del descarte. Hoy se usa no anda más se tira y se compra otro. Bueno esto es todo por ahora. Quiero hablarles sobre el reciclado después. En Argentina el reciclado no nos interesa. Apañamos al gran empresario que construye cosas nuevas en plástico o vidrio cartón papel y el reciclado se dejó de lado porque era una amenaza para ese gran empresario. ¿Sí? Bueno tengo mucha tela para cortar hoy. Bueno espero que no aburrirlos pero son cosas que siento en el alma me duele sinceramente. Bueno esto es todo por ahora un gran abrazo y adenante.